Desde Formosa, capital de la provincia homónima, República Argentina, llega ahora el mensaje fraterno de los hombres y mujeres del litoral para simbolizar el ambiente de música y canciones de la ciudad de Raúl. Su saludo a todos los hombres que elaboran la grandeza del país. Estamos regresando vía ferrocarril. Esperen el cruce con carro y dos montados. ¡Viva Volclerc! ¿Volclerc? ¡Volclerc! 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 ¡Viva Volclerc! ¡Viva Volclerc! ¿Está bien? ¡Viva el Volclerc! ¡Viva el Volclerc! ¡Está muerto! ¡Vamos más! ¡Vamos más! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Vamos más! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso de andar tirando cascotes por las casas? ¿Qué significa? Tirar cascotes. Son habladurías. Lo mío es otra cosa. Tengo mala prensa. Me persiguen. Eso es lo que pasa, mi hija. Acá, acá, eso del cascote, eso no es así. No es así. Y si es, que se banquen. ¿Y cuál es lo tuyo, bombero? Lo mío. Lo mío es el personaje. ¡Viva el folclore rock! ¡Ay, bombero! ¡Ay, bombero! ¡Ay, bombero! ¡Ay, bombero! Arma con pasión su fumarrillo el bombero. ¡Fuma con pasión su fumarrillo el bombero! ¡Ay, bombero! ¡Ay, bombero! ¡Ay, bombero! ¡Ay, bombero! ¡Ay, bombero! ¡Ay, bombero! ¡Fuma con pasión su fumarrillo el bombero! ¡Está muerto! ¡Ya, bombero, bombero! ¡Fuma con pasión su fumarrillo el bombero! ¡Gracias! 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 ¡Ahí pompero! ¡Ay pompero! ¡Ay pompero! ¡Ay pompero! ¡Ay pompero! ¡Fumá! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Está muerto! ¡Hola! ¡Gracias! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Uy, no eres, Bob Marley, Bob Marley, estamos en, estamos en. Ahora la miradita del culo de nuevo El pulsador de botonado Hacerle un acoso a la mujer Hablale, hablale Sacalo encima, sacalo encima Voy a decir el culo de Sampo Le va mirando al escenario Ahora el Sampo le da la mano al Sampo Y se cae a hacer risa